Lo importante es, digamos, cómo se siente el ciudadano junín. O sea, tenemos que salir del marketing político para pasar a ser los servidores del pueblo. O sea, que si querés tomar como eje central, esa va a ser la función del próximo gobierno municipal. O sea, que nosotros tenemos que ser los verdaderos intérpretes de las necesidades del pueblo, porque si no, quiere decir que son negocios particulares en compartimientos estancos. Y eso es lo que se tiene que terminar en la Argentina, tanto sea desde nación a provincia y a municipio. Pero ustedes tendrán hecho un análisis y habrán sabido ya cuáles son los ejes, qué es lo que la gente necesita. ¿Cuál es el proyecto? Bueno, la gente necesita que le resolvamos el problema con las plantas. Necesita que le resolvamos el problema con las veredas. Necesita que le resolvamos el problema con la circulación de las calles. Necesita que le resolvamos el problema del tránsito. Necesita que le resolvamos el problema del arsénico. Seguridad. Lo voy a dejar para el último. Necesitamos que se resuelva estructuralmente la ciudad. No puede ser que Junín tenga el hotel más moderno, el mejor hotel que tiene Junín en una calle de tierra. O sea, cuando se dice que Junín tiene que ser una ciudad de turismo, no podemos entrar en semejante contradicción, semejante absurdo. O sea, no tenemos pavimentadas las calles colectoras que dan a la Ruta 7, que son avenidas comerciales y son la vidriera de la ciudad. O sea, podemos... es para escribir un libro. O sea, tenemos problemas con la avenida de circunvalación. Tenemos problemas de seguridad de tránsito. Acabo de ver en el diario un accidente en un paso a nivel en la avenida Pastor Bauma. Se preocuparon por pavimentarla. Está bien. Pero no se preocuparon por ponerle... ¿Qué le hace falta para proteger al ciudadano que circula? Una barrera. Una barrera automática, ¿cuánto cuesta? Eso se llama gestión. O sea, hay cosas que no pueden seguir sucediendo en el aspecto político. No puede seguir el intendente diciendo que porque ya no hay más que irmedita, no le bajan nada. O sea, hay cosas que se hacen con muy poca plata y más con gestión. O sea, no se puede... el intendente de Junín tiene que hacer el lobby político para encontrar solución a los problemas de la gente. No para acomodar el futuro político de los funcionarios.